Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sigue siendo en la media lo posible y el estándar es quedarse en casa. Si realmente no tenemos alguna actividad esencial a la cual salir, mantenernos en casa, entendemos también la parte del trabajo, de algunas actividades esenciales. En el caso de hacerlas, pues respetar todas las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas obligatorio, correctamente colocado, lavado de manos constante, si no está disponible lavado de manos, pues utilizar alguna solución alcoholada mayor al 70% y sobre todo preocuparnos por la población vulnerable, por nuestros padres, por nuestros abuelos, que desgraciadamente son los que están más susceptibles a tener una complicación y desde luego a llegar a un desenlace fatal. Muchas gracias. NM Noticias, pioneros en la información.